Estamos, Erev Shabbat Kodesh de Perashat Tzar. La Perashat habla de los sacrificios, los corbanos. Uno de los sacrificios que se traían al Betamigdash era el corban todá, el agradecer. Dicen los sabios, el corban todá tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque en la vida hay que saber agradecer. Todos en cada situación que nos toca vivir, tenemos situaciones en las que podemos quejar, podemos pedir o agradecer. ¿Cómo se hace para agradecer? Está escondido en la respuesta en el Alel. En el Alel nosotros decimos seis veces, Hay que agradecerle a Dios por lo bueno, porque es eterna su benevolencia, todo el bien que nos da. Y después pedimos cuatro veces, Fíjense, se agradece seis veces y se pide cuatro. Así hay que rezar. Cuando uno en la mirada, en el rezo, le pide a Shem, primero sepamos agradecer. Y como dijimos, todos en la vida tenemos situaciones que te podés quejar, va a agradecer, depende de cómo lo veamos. Hay una persona que tenía en el auto 40 mil dólares y tenía arriba un grabador. Entonces pasó un ladrón, rompió el vidrio y se llevó el grabador. Y el hombre dijo, guau, qué milagro, se llevó el grabador y no se llevó los 40 mil dólares. ¿Se imaginan si tendría solamente el grabador que hubiese dicho? Qué capará, cómo puede ser, por qué justo a mí, depende de cómo lo veamos. Para poder traer corbantodá, hay que saber siempre ver lo bueno que el corbantodá nos da. Shabbat shalom.